Rafa Geek 2013, bienvenidos Si tomamos un poco de maicena y le colocamos fuego, podemos ver que la maicena no es inflamable Solamente la maicena se quema y ya Bueno, lo que haremos será tomar un poco de maicena en una de nuestras manos A continuación vamos a prender un papel, a ponerle fuego, a prenderle fuego Para esto le puse antes un poco de alcohol Voy a tomar una posición segura donde sepa que no voy a lastimar a nadie ni voy a quemar nada importante Bueno, veámoslo de nuevo en cámara lenta Pegámoslo de nuevo, entonces tomamos más harina Papel, lo vamos a prender porque se me apagó ahorita A ver Y vamos a ver, uno, dos, tres Ay, no salió tan bien como esperaba Pero vamos a intentarlo una vez más A ver, voy a tomar un poco de harina Me la coloco en la mano Y Vamos a ver como sale esta vez Vamos Uno, dos ¡Wow! ¡Qué bonita! Esto merece una repetición Vamos a intentar una vez más A ver, vamos a tomar un poco de harina Me voy a poner en posición Y Uno, dos Y ¡Ay! ¡Qué lástima! No salió como esperaba Bueno muchachos Voy a intentarlo la última vez A ver, vamos Me pongo en posición Vamos A ver Esta es la última Uno, dos Y Tres Tampoco salió tan bien como esperábamos Pero bueno Si les gustó el video Dejen un comentario explicando ¿Por qué piensan Que ocurre este fenómeno Con la Maicena? Y si les gustó el video Denle me gusta Suscríbanse Y Compártanlo en sus redes sociales Como Twitter Facebook O lo que quieran Muchas gracias por ver este video Espero que tengan un feliz día